El clausura 2019 de la Liga MX será recordado por ser el torneo en el que más entrenadores dejaron su cargo ya que 10 de ellos fueron sustituidos. La fecha 5 de la apertura 2019 está a la vuelta de la esquina y ningún timonel ha sido despedido. Sin embargo, hay varios candidatos. Martín Palermo de Pachuca, José Luis Sánchez Solá de Puebla, Enrique Mesa de Veracruz y Ricardo Antonio Lavolpe de Toluca son los únicos que no conocen la victoria de los 19 participantes. Aunque el estratega de los cruzos es el más presionado debido a que ha cosechado un punto de 12 posibles menos que su antecesor Paco Allistarán que se fue con 3 de 9 posibles. Palermo tiene a su favor que clasificó a los italiense a la liguilla el centavo en pasado, cosa que no hizo el Chelis y con Puebla se desmorona. Pero los que no dan una son la Volpe y Mesa, el primero por criticar a sus jugadores y el segundo por tomar a una escuadra que llegó a 30 partidos sin ganar. Los otros que están en la mira son los nuevos, Juárez y San Luis. Gabriel Caballero y Alfonso Sosa están en la cuerda floja ante el impacto de la primera división, así como Javier Torrente de Morelia. A pesar de que sus equipos ya mostraron otra cara, Diego Alonso de Monterrey y Pedro Caicini de Punto Azul no dejan de estar cerca de la guillotina debido a la exigencia de sus clubes. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!